Episodio que se está investigando por una desinfección que se hizo por la cual 47 personas resultaron intoxicadas, entre ellas docentes, celadores y alumnos. Lógico, ¿qué pasó hoy con la información? Porque apuntan a la desinfectación que hasta ayer y desde el lunes 47 personas habían sido atendidas en el hospital de ayer del departamento de Las Heras por una intoxicación ocurrida. En la escuela de Uspallata, según informó la dirección general de escuelas, el causante del problema se habría originado en la desinfectación de los establecimientos que la comuna realizó el sábado 29. Hoy tampoco hubo actividad en las escuelas de la villa de Uspallata, del departamento de Las Heras. El número de intoxicados fue incluso mayor, ya que algunos afectados fueron atendidos en el Gran Mendoza, mientras que otros que no buscaron asistencia, según informó Graciela Orelogio, quien es la jefa de gabinete de la DGE, también se suma a los casos que tomaron conocimientos por haberse ido o por haberse atendido en algún centro asistencial. Hay muchas personas que decidieron no hacer nada, se sintieron mal, estuvieron quizás un poquito desmejoradas, pero bueno, no decidieron atenderse. Por eso el número es mayor al que se venía manejando. Hoy tuvimos la posibilidad de dialogar con la Ministra de Salud de la provincia y esto contaba a Noticiero 7. Se encuentran bien, el hospital por supuesto brindó toda la asistencia que se necesitó en su momento para estabilizarlos, por la descompostura, ya sea a través de oxígeno, de suero o de la medicación que necesitaron por esta intoxicación. Convengamos que esta desinfección estuvo a cargo de la Municipalidad de Las Heras, el Director General de Escuelas tomó las previsiones del caso para que no asistieran los alumnos. Tengo entendido que también se complicaron ayer tres preceptores, también están bien de salud. ¿Se ha podido determinar qué fue el elemento que ocasionó estas intoxicaciones, doctora? Ministra, perdón. Está en estudio, se está estudiando, se está investigando cuál ha sido el elemento que en realidad ha producido esta intoxicación. Cuando nosotros tengamos verificado absolutamente cuál ha sido el motivo, seguramente brindaremos la información. Esto es habitual, que se producen este tipo de desinfecciones, sino que el lugar estaba cerrado, no había una buena ventilación, seguramente por la temperatura que tenemos y por el clima que estamos viviendo. Esto contribuyó, por supuesto, que en ese contexto de poca ventilación se agudizara el tema.